sean todos bienvenidos a nuestro canal snooki dog biopic si gente snooki dog tendrá su propia película autobiográfica biográfica sí sí esto está confirmado ya que el este artista y snooki dog que se ha hecho famoso a escala mundial por ser uno de los famosos o más famosos raperos estadounidenses de nuestra época confirmó hace algunos días en una entrevista que va a tener su propia película se está en producción por parte de la gente de universal pictures su película autobiográfica una película en el cual se va a contar su vida una película en el cual se va a contar las diferentes etapas de su vida musical y también se van a tocar temas personales qué sucede él comentó hace en esta entrevista que le hago referencia que bueno sencillamente él deseaba este realizar este proyecto y que tenía desde hace un tiempo bueno en mente realizarlo pero te necesitaba elegir al mejor personal al mejor crew de producción él necesitaba trabajar con las personas correctas así que hasta este momento lo que se sabe es que el director de esta película va a ser este el director alex hughes y el guionista va a ser el guionista john robert hasta este momento esto es lo que está confirmado además de que por supuesto esta película será hecha por la gente de universal pictures y por supuesto estará producida por una productora bastante particular que es la productora road pictures hay que decir que road pictures es una productora que es que es le pertenece a snooki dog ok así que bueno todo queda en familia todo queda en casa en todo caso está confirmado que snooki dog tendrá su propia biopic guaya a todas aquellas personas que son consumidoras de este tipo de películas les encantan los biopics recientemente tuvimos la famosa biopic de este dedicada marilyn monroe con blonde tuvimos a la biopic este dedicada al rey del rock elvis tendremos ahora una dedicada a snooki dog uno de los raperos más famosos de eeuu en estos últimos años bueno cuál será el resultado será una buena película será una mala película podremos disfrutar en esta película de sus grandes éxitos seguramente que sí cuéntame en los comentarios qué opinas tú de esto tú eres fan de snooki dog te gusta su música te gusta su estilo de vida déjamelo abajo en los comentarios y te comento sabes que puedes seguirme si pueden seguirme puedes seguirme acá en youtube en un primer término como sergio de noche también puedes seguirme en twitter como sergio soto 22 y en instagram como bono reload y si te gustó este vídeo dale like si te gustó este vídeo compártelo sabes que me ayudarías muchísimo para seguir creando contenido debes darle a la campanita si te invito que le des la campanita porque si le das a la campanita recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo snooki dog tendrá su propia biopic increíble pero cierto lo tendrá sigue este canal sigue sergio de noche ya que este canal te mantendrá informado de todo lo relacionado con el mundo del cine y nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto no ha agobiado igual vaya que no ha agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien snooki dog este gran rapero y productor estadounidense tendrá su propia biopic esperemos verla en el cine vamos al cine ustedes y yo todos nosotros porque seguramente la vamos a pasar porque no lo vamos a pasar muy bien 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 bien